¿Qué modalidades de inversión utiliza CAF para promover el desarrollo sostenible? Utilizamos inversiones directas para participar en el capital de las empresas a cambio de una participación patrimonial o el derecho de suscribir acciones en el futuro. El objetivo principal de una inversión directa en CAF es aportar recursos y adicionalidad para alcanzar los impactos esperados y un retorno sobre la inversión. Los plazos de estas inversiones están vinculados a la ejecución de un plan de negocio o proyecto, por lo que suelen ser de mediano y largo plazo. Cuando se realizan inversiones directas, es muy importante analizar a fondo todo el equipo gerencial de la empresa y la calidad de su gestión, su estrategia, información financiera, sus operaciones y posibles contingencias. Las acciones comunes, acciones preferentes, notas convertibles o safe notes son algunos de los mecanismos utilizados con mayor frecuencia para invertir directamente. Por otra parte, las inversiones indirectas o a través de fondos se realizan mediante un fondo de capital privado, que es un vehículo de inversión administrado por un equipo profesional. El objetivo de estos vehículos es generar impacto y un retorno a mediano o largo plazo a sus inversionistas, a través de inversiones en empresas privadas o proyectos. Existen distintos tipos de fondos según quienes los manejan. Estos pueden ser enfocados por sector o multisectoriales o clasificados según el tipo de empresa o instrumento en que invierten, como fondos de capital semilla, fondos de venture capital, fondos de private equity, fondos de fondos y fondos de deuda. CAF realiza ambos tipos de intervención para poder atender diferentes objetivos. Las inversiones directas permiten generar alianzas estratégicas y fortalecer a bancos e instituciones de desarrollo de la región. Asimismo, permiten promover directamente proyectos que atienden necesidades prioritarias como infraestructura o energía, y apoyar sectores aún desatendidos por la industria de capital o complementando la acción de los fondos o invirtiendo con ellos. Por otro lado, las inversiones en fondos permiten a CAF tener una visión de portafolio y mayor alcance al poder analizar más empresas y proyectos e identificar las mejores oportunidades de inversión en términos de rentabilidad e impacto. A su vez, nos permite movilizar capital de otros inversionistas, diversificar riesgos y acceder a una gestión especializada por industria, sectores, tipo de inversión o geografía. CAF busca ser un aliado de los gestores de fondos para promover el ecosistema de capital privado y generar mejores oportunidades de desarrollo sostenible para la región a partir de portafolios de inversión. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.